Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más del noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver nuestros titulares. La guerrilla detonó carrobomba en el municipio de Puerto Rondón. Ejército Nacional responsabilizó a la guerrilla del ELN. Policía Nacional se volcará a las calles durante el fin de semana por el paro armado del ELN. 30 millones de pesos ofrecieron de recompensa. La comunidad solicitó suspender las actividades de construcción del plan de desarrollo en el área rural el fin de semana. Alcalde dice que la prioridad es la comunidad. Policía Fiscal y Aduanera Polfa continuará con los operativos en el barrio Los Libertadores. Buscan identificar a las personas de nacionalidad venezolana que atacaron con piedras a los uniformados. Contratista de la obra del malecón cuenta con autorización de Corcorinoquia para talar algunos árboles. Esta obra fue decretada en emergencia manifiesta. Pescado incautado por la infantería marina cumplida con todos los requisitos. Concejal de Arauca denuncia la persecución con este gremio. Comunales de los barrios Santa Fe y Santa Fecito denunciaron que los delincuentes se tomaron el malecón. Exigen más presencia a la Policía Nacional. Comunales exigen que en el plan de desarrollo municipal queden contemplados tres ejes. La seguridad, inversión social y el tema ambiental. La guerrilla del ELN pretendía atentar con carro bomba contra el batallón del ejército en el municipio de Puerto Rondón. Al parecer el conductor del vehículo alcanzó a valorarlo antes que detonara. Guerrilla atacó la base militar del municipio de Puerto Rondón con un carro bomba. De los cinco cilindros que lanzaron contra la guarnición militar, tres fueron los que detonaron. En referencia al evento que se sucedió en Puerto Rondón, quiero decirles que un evento terrorista también contra nuestra población. Un carro que detonó prácticamente en el área urbana de este pueblo, de este municipio. Afortunadamente sin daños materiales ni pérdidas de vidas humanas. Y intimidando como es costumbre a este grupo terrorista a nuestra población. Doy un parte que estamos allá las tropas tomando las acciones necesarias para poder dar con el responsable de estos hechos terroristas. De tal manera que el mensaje nuevamente es cuenten con sus fuerzas militares y de policía para seguir luchando por este departamento que tanto merece. Que vuelva la tranquilidad y que todos los araucanos esperan que eso suceda muy pronto. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón General, Arnulfo Tralaviña, manifestó que al parecer la guerrilla del ELN fue quien cometió el atentado. Estamos en averiguación de los responsables, pero podemos no ser tanta averiguación, podemos decir que es posible que sea el ELN que haya hecho este acto terrorista. El acto oficial señaló que no se presentaron heridos ni víctimas en el atentado con carro bomba en Puerto Rondón. No señor, ninguno, solo el pánico que obviamente produce un acto de este índole, pero nuevamente les digo, ahí seguimos. No vamos a claudicar mientras exista un soldado y un policía, Colombia no va a claudicar ante esto. Los hechos se registraron hacia el mediodía, cerca del batallón del ejército en el municipio de Puerto Rondón. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca. La Policía Nacional ofreció 30 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información durante el paro armado. También hicieron un llamado a los comerciantes para que abran sus puertas. El gobernador del departamento de Arauca realizó un consejo de seguridad extraordinario con el fin de implementar las medidas de seguridad durante el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN. También asistieron los transportadores y gremios. Tenemos un anuncio durante el fin de semana de un paro armado en todo el país y por supuesto Arauca no es ajeno a ello. A raíz de eso, gracias a nuestra Policía Nacional, a nuestro Ejército Nacional, se convocó a los transportadores, a los comerciantes, con la intención de darle la tranquilidad a nuestros transportadores o a toda nuestra sociedad civil, darle la tranquilidad de que puedan seguir desarrollando sus actividades completamente normal. Es por eso que sean ellos quienes puedan dar información sobre las estrategias que se tienen contemplado durante el fin de semana. El comandante de la Región 5, la Policía Nacional, el general Ramiro Castrillón, aseguró que los gremios deben de hacer caso omiso a los panfletos de los grupos al margen de la ley. Con las Fuerzas Armadas, nuestro Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada, que tienen jurisdicción en esta región del país, para decirles a los gremios que hagan caso omiso a estos llamados de grupos al margen de la ley. La Fuerza Pública, su Ejército Nacional, la Policía Nacional, está desplegada a lo largo y ancho del departamento, especialmente en las vías, garantizando la seguridad. Les hemos dicho a los transportadores, a los gremios, que vamos a estar visibles, dando la sensación de seguridad para que ellos se sientan tranquilos en su actividad de transporte y en su actividad comercial. El alto oficial manifestó que todo el personal de la Policía Nacional deben de estar en las calles durante el paro armado este fin de semana. En el municipio de Arauca, lo mismo que en los otros municipios, la instrucción es que todo el personal debe de estar en la calle. Estamos en alistamiento de primer grado, la Policía Nacional y en acuartelamiento de primer grado, nuestro Ejército Nacional, lo mismo que la Armada y la Fuerza Aérea. Las autoridades han ofrecido una recompensa de 30 millones de pesos para las personas que suministren información. Ofrecemos recompensa de hasta 30 millones de pesos a aquella persona que nos dé información efectiva para poder capturar a los responsables que pretendan hacernos daño durante estos días y durante los próximos meses. Esa instrucción y esa recompensa va a ser permanente de acuerdo a una coordinación que se hizo con el señor Gobernador, con nuestro Ejército Nacional y con la Policía Nacional. Quien dé información efectiva para capturar a autores determinantes y contribuyentes de cualquier hecho que se presente, será acreedor a esa recompensa. También dio a conocer el cartel de los más buscados de la guerrilla del ELN, entre ellos alias Pablito. Recordarles que hay un volante con los más buscados. Aquí, en este volante, está desde alias Pablito hasta el último dentro de esa categorización de delincuentes que vienen a constreñir a los miembros del comercio y transportadores y a la comunidad en general. Aquí están amenazando a la comunidad para que no preste un servicio que es obligatorio y, por supuesto, quienes resultan afectados son la misma comunidad. Desde la noche de hoy, iniciaron los operativos por parte de las autoridades de esta región del país. El alcalde del municipio de Arauca suspendió el acto de la construcción del Plan de Desarrollo en el Área Rural para garantizar la seguridad de la comunidad que asistiría. El próximo fin de semana se retomará en los corregimientos. El alcalde de Arauca también se sumó al respaldo a las fuerzas militares y policiales durante el paro armado que realizará la guerrilla del ELN durante el fin de semana. Suspendió la gira por las veredas por seguridad de la comunidad. Con el señor gobernador, con el Ejército Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional, respaldo total a nuestro presidente, nuestro ministro de Defensa, apoyamos la institucionalidad. Lo manifestaba en una anterior rueda de prensa que tuve con ustedes en mi despacho, que como alcalde de Arauca, como primera autoridad de mi ciudad, de mi municipio, no vamos a hacerle juego, hacerle caso a estas órdenes de grupos a margen de la ley, del ELN, disidentes de la FARC, que tanto daño le han hecho al departamento de Arauca, al país entero. Entonces, es el respaldo total, apoyo total a la institucionalidad, a la legalidad, invitar a todos los araucanos, por favor, no le hagamos juego a este tipo de intimidaciones que tantos daños nos han causado. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que se suspendió la construcción del plan de desarrollo en el área rural porque la comunidad le informó que no asistirían el fin de semana. Suspendí mis actividades en la zona rural, en la construcción de mi plan de desarrollo, porque la comunidad manifestó que no asistiría hasta tanto no pasar a este paro armado. No lo hacen ver como en un titular de que alcalde suspende, visita la zona rural por el paro armado, no, es porque la comunidad manifestó el temor, no temor por parte del señor alcalde. Yo tengo un esquema de seguridad, yo puedo pedir el acompañamiento del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y hago mis actividades, pero es la comunidad, de nada sirve asistir a la zona rural si el quien construye este plan de desarrollo es la comunidad. Entonces, respaldo total, apoyo total a ustedes los medios. Gracias por este apoyo, por estar aquí presentes. Nos sentimos con más fuerza, con más ganas de trabajar, porque un poder tan grande como los medios de comunicación están con nosotros. El burgomaestre de los araucanos señaló que la Policía y el Ejército Nacional garantizará la seguridad durante el fin de semana. El Ejército Nacional, la Policía Nacional, se comprometen en garantizar la seguridad durante estos días de paro armado. Ya ellos harán un trabajo con esta empresa que presta el servicio de recolección de aseo en el municipio de Arauca para que nos garanticen a los araucanos que van a prestar un servicio durante estos días. Por último, indicó que no se obligará a nadie a prestar el servicio de transporte ni aseo, sino que la Fuerza Pública está para garantizar la seguridad. Está el general Castellón aquí haciendo presencia en la ciudad de Arauca para garantizarle seguridad por parte de la Fuerza Pública. Lo dice el general Castellón, no lo venimos a obligar. Es potestad y voluntad de cada uno de los comerciantes de las empresas que prestan el servicio de transporte ejercer sus actividades diarias, como lo está invitando el doctor Facundo Castillo. Las autoridades se unieron para poder contrarrestar a las guerrillas del ELN durante este fin de semana que realiza un paro armado en todo el territorio colombiano. Al parecer, vendedores de nacionalidad venezolana en el barrio Los Libertadores recibieron con piedra a los miembros de la Policía y el Ejército Nacional. Allí lograron la incautación de gran cantidad de carne de contrabando. Con piedras y hasta con botellas llenas de gasolina, fueron recibidos los uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, cuando realizaban la intervención de la Plaza de Mercado Satélite por parte de las personas de nacionalidad venezolana en el barrio Los Libertadores. En los controles que venimos haciendo en el sector de la media, Huelpa Socanoas, se realizó una intervención con el Ejército Nacional, Armada Nacional, igual forma el Grupo del ESMAD, en donde al llegar a realizar el procedimiento, en donde se les dio la prevención de aproximadamente 170 kilos de carne de procedencia extranjera, es decir, de contrabando, fuimos recibidos a piedras, a piedras, por parte de su mayoría venezolanos, los que ustedes pudieron ver en algunas imágenes, en las redes sociales, algunos venezolanos, y ahí es donde contamos y requerimos el apoyo de todos los ciudadanos araucanos. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, en Arauca, Mayor John Alfonso, manifestó que las autoridades civiles y la comunidad en general respaldaron a los uniformados. Con la Alcaldía Municipal, desde el Gobierno Nacional, con la Secretaría de Salud, la Unidad de Salud, con la Gobernación, todas las entidades del Estado, con Migración, la idea es que cada entidad enfoque sus esfuerzos con su oferta institucional y así vamos a empezar a llevar a todos estos lugares, no solo a la Mediagua, sino a todo en donde tengamos el problema, la plaza de mercado, los sitios donde esté el problema, ahí deben estar todas las autoridades. De igual forma, seguimos con los controles. Mediagua pasó canoa, para nadie es un secreto que es un sitio crítico por la orilla del río, es en donde ahí tenemos que demostrar institucionalidad y empezar a seguir haciendo las intervenciones. Según el alto oficial, la Polfa tenía programado la intervención, pero fueron recibidos con piedras y botellas. Inicialmente teníamos el operativo, como los controles que venimos realizando diariamente, empezamos a hacer el procedimiento, pero con sorpresa nos damos de cuenta que algunos sujetos de estos ya estaban preparados, tenían piedras, es decir que tenían piedras detrás o en sus casas, con el fin de agredir a la fuerza pública. De igual forma, ya tenían botellas con gasolina para lanzárselas a los policiales y a las fuerzas militares. Es bueno aclarar de igual forma o indicar que fuimos víctimas, de igual forma se dañaron bastantes escudos de un grupo que tiene el ejército, fueron dañados. Durante la azonada que se presentó en este sector de la capital araucana, se presentaron cuatro soldados heridos. Tuvimos aproximadamente unos cuatro soldados con algunas lesiones, gracias a Dios afortunadamente sin gravedad, ya se encuentran dados de alta. La Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, regresó en el día de hoy al sector, pero no se encontró ningún vendedor ambulante. El día de hoy fuimos otra vez al sitio, ¿la idea cuál es? El día de hoy fuimos al sitio y cuando llegamos no encontramos nada, no encontramos nada. Ya no sé si ya estaban avisados. Entonces, la verdad pues hicimos un trabajo como de verificación. La idea es llegar con todo el soporte institucional, verificar los niños, porque es ahí en donde la ciudadanía tiene que saber que colocan los niños, mujeres embarazadas de escudos prácticamente, con el fin de que nosotros no procedamos. Tenemos que llegar con el Instituto de Bienestar Familiar, verificar los lugares, porque hay muchos negocios de estos que no tienen nada de documentos, nada de documentación. Es decir, ahí debemos llegar con toda la institucionalidad, Cámara de Comercio, Rentas Departamentales, el Instituto Colombiano del Estado Familiar, la DIAN, toda la institucionalidad, mirando y llevando su oferta institucional con el fin de acabar con esto. Porque eso la verdad es un alcahuetedero, por decirlo así, porque la mayoría es invasión y lo que nosotros venimos realizando son los operativos, con el fin de mitigar esto y tratar de que esto no sea grande. Los operativos continuarán en el malecón, con el fin de contrarrestar la venta de mercancía de contrabando en las calles. Ahora los invitamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con el noticiero de La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaik, este 21 y 22 de marzo, en la capital araucana. Viviremos el Zumbaik Arauca 2020. Ruta Llano Adentro y sus retos Kunaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaik Arauca 2020. Ruta Llano Adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Contratistas de la obra del malecón cerca al puente internacional. Va talando árboles con autorización de Corporinoquia. Noticias. La lupa araucana conoció que este contrato es de una emergencia manifiesta decretada. Noticias. La lupa araucana llegó hasta el malecón, donde talaron algunos árboles para conocer la versión de la firma contratista. Esta obra se está ejecutando mediante un decreto de una emergencia manifiesta. Esta obra tiene un inicio porque fue incorporada entre un plan de emergencia en el año 2017, al cual se cuenta con todo el conocimiento y la documentación pertinente ante la entidad competente, que es Corporinoquia, y de esa misma manera el permiso para poder proceder al avance y ejecución de la misma. Es un permiso especial donde, debido a que la obra es incorporada dentro del plan de emergencia, Corporinoquia debe ir avanzando en su respectivo permiso a medida que nosotros también estamos avanzando con la obra, teniendo toda la documentación, todo lo pertinente en la corporación. Según Benjamín Moreno, administrador de esta obra, los árboles se van talando mediante autorización de Corporinoquia. Cuando nosotros entramos a trabajar, Corporinoquia ya tenía varios oficios con anterioridad y en su efecto algunos permisos ya cancelados por la administración municipal, como es el de cauce, como es el de captación, y faltaba el de la tumba de los árboles, pero en su efecto la corporación tenía todo el conocimiento, en su efecto la corporación tenía sus oficios determinados. Al parecer esta obra se podría suspender porque a un Corporinoquia no ha autorizado la tala de dos árboles que están dentro de las riberas del río Arauca. Teniendo y poniendo en riesgo que podemos estar suspendiendo la obra por la falta o la autorización de la tumbada de dos árboles, como ustedes lo pueden determinar, son árboles que están dentro ya en las riberas y hay un árbol que tiene el 80% ya ido y en su momento también todo lo que es su estructura de laizal está descubierta. La firma contratista espera que Corporinoquia agilice el trámite administrativo para poder talar los dos árboles y continuar con la obra. Pues la verdad ya es un trámite administrativo de la misma corporación, pero pues para nosotros, vuelvo y reitero, nuestro permiso y así está incorporado dentro de unas actas y dentro de unos decretos donde intervienen unas entidades como es Corporinoquia, como es el Comité de Emergencia, como creo que es la Procuraduría la que está la misma administración municipal donde firman esto y se autoriza que esas obras deben iniciarse y a su medida la corporación es la que saca el permiso al avance de ella misma. Entonces, pues Corporinoquia se tomará el tiempo, creo que no ha dado cuenta con personal en el momento y por eso pues no, para nadie es un secreto, no se ha hecho, pero es más allá de un manejo administrativo de la corporación. Algo que sí quedó claro, por ser una emergencia manifiesta, el contratista tenía toda la autorización de Corporinoquia para talar los árboles en este sector de la capital araucana. Concejal de Arauca denunció que la Armada Nacional incautó unas toneladas de pescado con los documentos al día. El proceso realizado por los uniformados y la Unidad de Salud fue ilegal. En los últimos días, la Infantería Marina de Arauca incautó una cantidad de pescado porque al parecer no era apto para el consumo humano y no portaba su documentación. La Unidad de Salud tardó 12 horas para dar una definitiva sobre este proceso. En ese día, alrededor de las 4 de la tarde, la Marina abordó la canoa, le pidió unos documentos, lo arribaron ahí al puerto, efectivamente el señor tenía los documentos al día, simplemente era un comprobante. Ahí procedieron a hacerle la revisión por la Unidad de Salud y en su momento decían que el pescado no era apto para el consumo. Duran 12 horas para sacar el resultado del dictamen de salud y al otro día nos manifiestan el dueño del pescado, nosotros nos trasladamos hacia el sitio con la personera, el señor procurador y el diputado Juan Cuenza. Comenzamos las labores, se llevó un perito particular, un ingeniero de alimento también para que verificara el estado del pescado, dieron una apreciación positiva sobre el estado y viendo que ya habían pasado 12 horas, volvió el procurador, el diputado solicitaron el acompañamiento nuevamente de la Unidad de Salud porque decían que el pescado en su momento tenía la temperatura no apta para eso. En su vez de que le hicieron la revisión, el pescado cumple con la temperatura. Según el concejal de Arauca, Fernando Corce, las autoridades trataron de buscarle alguna caída para poder incautar el pescado. Y comienzamos como a buscarle el lado malo para ver cómo lo hacíamos para incautarlo. Prácticamente me parece a veces muy irresponsable de la Unidad de Salud o de los funcionarios comenzar a hacer eso por salvaguardar o por guardarse las espaldas y no reconocer a veces que todos tenemos errores. El pescado, por orden del procurador, de la personera, en conciliación con las autoridades, fue entregado y devuelto al dueño. El líder político aseguró que es la cuarta vez que las autoridades le incautan el pescado a esta misma persona. Con él es la cuarta vez que sucede, donde una vez perdió 4.000 kilos. Vamos a convocar a todas las autoridades competentes a la Unidad, que está que viene el director regional para comenzar a regular esto, que estandaricen, porque le exigen algo a los canoeros y cuando ya los canoeros cumplen con eso, entonces le dicen otra cosa. Cada día se la van montando por alto, la palabra es esa. Entonces nosotros no podemos hacer tibio o vamos a dejar, vamos a consolidar para trabajar a las personas o entonces erradiquemos y no dejemos transportar más pescado, porque bien lo dice la ley, es pesca artesanal y la ley lo manifiesta como se hace. Hacen una exigencia a veces que pues nadie la va a cumplir. Para mí tendrán que llevar un termoquín por el río para que pueda cumplir con lo que ellos manifiestan la Unidad de Salud. Me parece a veces muy salido del contexto, simplemente es buscando salvaguardar las espaldas de ellos después de cometer un error. El pescado al fin fue devuelto por parte de la Armada Nacional a su propietario porque cumplía con todos los requisitos. Comunales de los barrios Santa Fe y Santa Fecito del municipio de Arauca denunciaron el incremento de los delincuentes en este sector. Solicitan más presencia de la Policía Nacional para contrarrestar a los delincuentes y jíbaros. Habitantes del barrio Santa Fe y Santa Fecito de la capital araucana denunciaron la inseguridad que se viene presentando en estos dos barrios del municipio de Arauca. Los hechos fueron denunciados en la construcción del plan de desarrollo en la comuna número dos. Primero que todo quiero darlo a conocer a usted, que en Arauca no queremos policías bonitos, bien vestidos en una moto, no. Queremos policías que se pongan en los huevos y se comprometan de cumplir con un deber que le da la constitución a ellos. Entonces, ¿por qué vemos policías que pasan por la parte delincuencial? ¿Por qué se nos subió otra parte delincuencial al 100%? El líder comunal, Omar Aperador, aseguró que si las autoridades de Arauca no pueden con los delincuentes, buscarán ayuda en otro departamento del país. Si es que yo no sé dónde vaya a pedir ayuda, pero lo que ya me interesa es que la inseguridad en Arauca no puede reinar y no puede seguir reinando, sea en otro departamento, en la nación, donde sea, pero hay que pedir ayuda donde sea para defendernos y quitarnos el ajelo que a hoy en día le quedó grande al señor comandante de la estación. ¿Por qué? Porque él no conoce, no sale a escuchar a las comunidades. Miren, tan así es que acabaron ese programa que tenía la policía que cuenta el comandante porque le fastidiaba que la comunidad los llame. Entonces, hoy en día, quiero decirle al señor comandante, haga lo que se hacía anteriormente. El señor coronel Wilson Bravo llegaba a las comunidades de la mano con el comandante de la estación y con el teniente del cuadrante. Hoy en día se acabó eso. El líder comunal manifestó que la policía tiene las capacidades para poder enfrentar a los delincuentes, pero no entienden qué es lo que pasa. Me dejaría yo ponerme a desarrollar un grupo subversivo, si no tengo sino la vida mía, y ponerme a hablar de la subversión. No, ellos tienen normas y están en condiciones. Yo, lo único que le pido al señor comandante del departamento de policía de Araucan, que apriete al señor comandante de la estación de policía para que él pueda ejercer presión sobre los cuadrantes, la policía que tiene. También le hizo un llamado al comandante de la estación de policía de Arauca para que se acerque más a las comunidades. Ahora los invitamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con el noticiero de la lupa araucana. Plan de desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic. Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta llano adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. Trece millones de pesos a repartir. Se premian los cinco primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286. 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta llano adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Se ha prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Comunales del municipio de Arauca buscan que en el Plan de Desarrollo Municipal quede contemplado el tema de seguridad, medio ambiente y la inversión social. Realizan acompañamiento en las diferentes comunas. Algunos comunales del municipio de Arauca y que están participando en la construcción del Plan de Desarrollo de la Administración Municipal han solicitado tres ejes fundamentales para Arauca. El primero es en materia de seguridad. Nosotros hemos hecho, Carlos, un seguimiento precisamente porque es un proyecto, es un proyecto macro para que el municipio y el departamento pues tengan la carta de navegación frente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas. Nosotros hemos hablado y lo que nos interesa más que todo es la seguridad del municipio y del departamento. ¿Por qué? Porque nosotros sin la seguridad no puede haber inversión, sin la seguridad no puede haber esa libertad de trabajo, esa libertad que se requiere para el desarrollo. Entonces hoy que tenemos un gran problema y sobre todo la capital por la migración y porque uno se aprovechan precisamente también de eso. Entonces usted sabe que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Entonces han incrementado a aquellos que les gusta la delincuencia también, son colombianos también y venezolanos que están haciendo esto, pero eso se nos ha convertido en un gran problema de inseguridad. El líder comunal del municipio de Arauca, Orlando Niño, aseguró que también están solicitando que en el Plan de Desarrollo quede incluido la inversión social. Otra de las cosas que nosotros estamos pidiendo en este proceso del Plan de Desarrollo es la inversión social. Mire que la inversión social nosotros la necesitamos porque nosotros necesitamos que las personas tengan empleo, que haya trabajo para generar recursos. La persona que tiene esos recursos puede vivir una vida digna, la persona que tiene una vivienda vive una vida digna, la persona que puede organizar su vida a través de que si necesita una atención médica y la encuentra, una atención de calidad tiene, digamos, una vida que le es importante y que va a hacer cosas positivas dentro de lo que tiene que desarrollar dentro de su desarrollo. Entonces estamos trabajando para que nos interesa mucho la inversión social, que los gobiernos, que los gobernantes, que la asamblea, que los consejos, todos miren hacia este punto de partida que es, digamos, algo que nos interesa a nosotros como comunidad y como líderes sociales. También manifestó que la parte ambiental es fundamental para el municipio de la capital del departamento de Arauca. Estamos trabajando algo, la inversión en el medio ambiente. No hay inversión en el medio ambiente. Mira el problema de Arauca con EMAR. Es un problema de nunca acabar un contrato que de verdad nos está perjudicando las acciones de estas personas porque no son acciones de verdad positivas, no son acciones que tienen la conciencia de cumplir con el contrato a lo que se comprometieron. Uno dice, ¿cómo es posible que una empresa que tiene un flujo de caja y que está comprobado con 16 mil, que son los usuarios que les pagamos para que nos recojan la basura, ¿cómo no puede ir a un banco o al banco que sea de primero o de segundo nivel a conseguir un leasing o a conseguir plata, cartas de crédito para que financie unos carros? ¿Cómo no tiene cinco o seis carros los pudiera tener? Pero uno no entiende cómo es que estos señores están manejando esa empresa. Si esos señores en 15 años y termina su periodo, su contrato y hacen un buen contrato, la comunidad les va a otorgar un nuevo contrato. Pero ellos están haciendo las cosas al revés y nosotros como dirigentes nos compete pedir, pedir que nos solucionen esto. Los comunales participan en todas las comunas para hablar un solo idioma en el Plan de Desarrollo Municipal. Así llegamos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Gracias por sintonizarnos, los esperamos mañana a las 7 de la noche. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que tengan una buena noche. Gracias por ver el video.